Música Bueno señores, hay más, más y más Espero que le haya gustado La participación de Don Magino Si Ah no, yo no doy la dirección de Don Magino Oye ¿Quién es la dirección de Don Magino? No, yo no la doy no Vaya a Lomartini, pregunte por él Él dijo que Lomartini que vive Por allá por Lomartini Búsquelo por ahí Señores, la fuerza del pueblo Ya está abriendo sus inscripciones Para que todos los que quieran ser Candidatos para las próximas elecciones De ese partido Comiencen A inscribirse A inscribir su candidatura Eso ha dicho La fuerza del pueblo Vamos a ver Por qué ellos están Abriendo las inscripciones En este momento Comisión Nacional Electoral Proclama el inicio de las aspiraciones a cargo de elección popular Para las elecciones 2024-2028 A lo interno del partido y dentro del periodo previo a la pre-campaña En cumplimiento del mandato otorgado por la dirección central de nuestro partido para regular las actividades del proceso previo a la pre-campaña electoral Y con miras a las elecciones del año 2024 La Comisión Nacional Electoral declara abierto en todo el territorio nacional y las circuncriciones del exterior El proceso de registro y promoción interna de los y las aspirantes a cargo de elección popular para el periodo 2024-2028 A tales fines Hacemos de conocimiento general El instructivo especial que reirá los procedimientos, temporalidad y normas éticas y conductuales Durante el presente proceso En el marco de lo establecido en la ley número 3318 Sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos Y sus reglamentos de aplicación En este periodo especial Este periodo especial inicia el día de hoy Con la integración de las comisiones técnicas electorales en todo el país y el exterior Finalizando el próximo 2 de julio del año 2023 Cuando se dará inicio formal al periodo de la pre-campaña Según el calendario electoral establecido A esos fines por la junta central electoral A partir de este momento Todos los compañeros y compañeras de la fuerza del pueblo Están en plena libertad De motivar Y expresar a lo interno de la organización Sus aspiraciones a cargo de elección popular De cara a las elecciones del año 2024 La comisión nacional electoral Instruye a los y las aspirantes A cargo de elección popular A sujetarse De manera estricta A lo establecido En el estatuto del partido El reglamento y el instructivo electoral Aprobado por la dirección central del partido Cuyo contenido se apega en su totalidad A lo establecido En la ley electoral 15-19 Y la ley de partido, agrupación y movimiento político 33-18 Así como su reglamento de aplicación Con la fuerza del pueblo Venceremos Bueno Ahí está La fuerza del pueblo Buscando Ya Sus precandidatos Para las elecciones Del 2024 Pero eso será Precandidato para síndicos Senadores Diputados Regidores Porque para presidente No van a inscribir a otro Que no sea Lionel Fernández Eso es así señor Son partidos que tienen su dueño El dueño que decide Seguimos con más No se mueva Porque hay problemas Con la clase En algunos sitios